Yo soy Sayua Olmo, me dedico a hacer proyectos artísticos y he estado trabajando hasta ahora en proyectos que experimentan con diferentes maneras de relacionarte con el público, con las personas que le pueden interesar, receptoras de tus propuestas. Y eso me ha llevado a un tipo de prácticas participativas, colaborativas y finalmente he terminado preocupándome por cómo se dan esos procesos de colaboración y participación y en este momento estoy investigando sobre la idea de arte comportamental, de arte y comportamiento, las actitudes, las maneras de actuar, el imaginario colectivo, cómo vamos construyendo, cómo nos movemos en sociedad. Esta propuesta me ha resultado interesante porque me ha permitido pensar una serie de dispositivos con los que poder revolver en este tipo de relaciones y pensar sobre el propio rol de los artistas, que muchas veces es también en sí mismo un rol híbrido en el que haces eso. Tu práctica te lleva más a generar una producción artística tal cual, pero otras veces escribes textos o otras veces generas como talleres. Y también la figura del comisario, de las personas que encargan proyectos, que muchas veces no es coincidente. Y también otra serie de agentes, desde responsables de productoras artísticas o otro tipo de responsables dentro de organizaciones museísticas, esta mezcla de artista-comisario. Bueno, otra serie de roles variados, pero aparte la mirada más o la manera más teotipada de pensar sobre la figura de la comisaria. Para la sesión lo que he planteado es primero una especie como de presentación y compartir mis experiencias con comisarios y personas que te encargan proyectos y así. Incluso también compartir cuando yo he hecho comisariado, de manera puntual y cómo lo he afrontado. Y luego un par de dinámicas más exploratorias, que es un tipo de formato que a mí me interesa bastante, en la que no es tan discursivo, sino que ponemos en movimiento un poco los cuerpos y también las experiencias, y colocar a las personas en una situación en la que quizás no tienen todos los datos desde el principio y luego los complementamos al final. Por eso hemos hecho una dinámica que se llama el test de Rotshart, en la que exploramos estos tipos de roles de manera indirecta, a través de unas manchas de tinta. Y luego otra que he llamado como la cita encadenada, que tú partes de la cita de diferentes personas, de reputación a nivel del contexto artístico contemporáneo internacional, sacadas de un libro, de un manual de los comisionados de obras de arte, y de ahí estaríamos citas derivadas, una persona se las pasaba a otra, y cada una iba elevando sus propias citas en torno a los temas de la cita inicial, y luego poder reescribir sobre las citas de las personas participantes en el taller. Y bueno, pues yo creo que ha sido una especie de un revolver que nos ha permitido eso, como pensar sobre estos roles híbridos, sobre cómo los construimos y cómo también lo hacemos como de una manera que todo el rato estamos reconstruyendo esas figuras y cómo los nombres a veces te encasillan en una manera de pensar esas actividades, pero que somos también capaces de ampliar esos límites que a veces nos cierran las propias palabras.